Tenemos para ustedes hoy en este programa estas dos piezas de Mini Quadron Studios Estamos en Distrito Max, no se despeguen, comenzamos ¿Qué tal joven míos? ¿Cómo están? Soy Omar Carrasco y estamos de nueva cuenta con nuestros amigos de Distrito Max Recuerden, súper importante en este momento hacer pequeñita esta ventana Abrir una nueva ventana de su navegador y colocar la dirección www.distritomax.com Para que a la par de este video vayan viendo ustedes todas las novedades exclusivas y maravillas que traen Para todos aquellos que son amantes y fanáticos del coleccionismo Aquí pueden ver algunas de las pequeñas cositas que podrían encontrar, pero estos son solo detalles mínimos Bueno, ¿Quiénes no son fans? Voy a dejar tantito de lado aquí al caballero de la noche un segundito ¿Quiénes no son fans de IT? Ese payaso Pennywise que es uno de los personajes más aterradores de todos los tiempos Y en su versión de la última película, Iron Studios a través de la línea Minico que sacó unas cosas increíbles Decidieron hacer esta pieza con un detalle de escultura increíble, espectacular Vean nada más qué maravilla de pieza El nivel de detalle como siempre, tenemos que reconocer que el trabajo que hace actualmente Iron Studios Es uno de los más maravillosos Se nota el cariño que le ponen a cada pieza, se nota el amor que le ponen a cada una de estas figuras Vean la parte de atrás, el detalle de la ropa, el detalle del pintado O sea, el trabajo de pintura que hacen es simplemente perfecto No hay una sola mancha, no hay algo fuera de lugar Créanme, esta es una pieza que si son coleccionistas de artículos de cine, de cosas de terror De figuras de Pennywise o de cualquier otra cosa Si ustedes tienen esto en su colección, van a generar envidias entre todo el mundo y en la gente que vaya a visitarlo A esta le traíamos muchas ganas porque es ni más ni menos ni menos ni más que nuestro queridísimo Batman Otra representación que seguramente a muchos les parecerá más clásica Batman ha tenido muchísimas encarnaciones y representaciones diferentes Esta es una de mis favoritas y además el detalle de estar con los pies sobre la batiseñales Bueno, es una joya, la gárgola en la parte de abajo, el detalle de la quemadura Bueno, este es un trabajo maravilloso, es un trabajo increíble Que para todos aquellos que son fanáticos del detective más importante e inteligente de todos los tiempos Nuestro queridísimo Batman, deben de tener en su colección y deben de poseerla Igual si no son megafans de Batman también deben de coleccionar esta pieza Que pueden encontrar con nuestros amigos de Distrito Max Recuerden visitar www.distritomax.com para que encuentren estas y otras piezas más Hay unas cosas maravillosas de Iron Studios Chécalo porque vas a tener garantía de satisfacción total con tus piezas, tus figuras Porque van a llegar en condiciones excelentes Las vas a encontrar además a precios increíbles Y con un montón de oportunidades y opciones diferentes para que te puedas hacer de ellas Pero sobre todo con las exclusivas que estarán llegando y que ya están por ahí en la página Yo soy Omar Fruzzi Carrasco y nos vemos la próxima en otra visita con nuestros amigos de Distrito Max En esto que es juegos, juguetes y coleccionales Bye, bye